En el árbol que te he marcado, dos quince Me voy a tirar, eh Muerto, muerto, muerto Vale, me olvidaré ya esa Los canso no por aquí, en dos noventa y cinco Vigíralos desde la piedra Joder, le he volcado toda la muerta a ese Jejeje No sé Ahí puede que te vean Así según estás Son muy malos cientes Más cuando estoy yo por aquí Más cuando estoy yo por aquí danzando Vete, eh, vámonos Voy subiendo a la montaña Voy subiendo a la montaña aquí arriba Que yo cubro la retaguardia Vigilando por la derecha Voy subiendo y vigilando por la derecha Ahí vienen las queris Pues eso que no Avanza a zona Y espérame en una piedra o algo Vale, los míos van bastante lejos Se han dispersado Vete, 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 vamos para zona Se han ido, se han ido para la izquierda ellos Mi izquierda los de la derecha Aquí, vente aquí Este alto Tengo a dos aquí, eh A doscientos metros A mi izquierda Tenemos que hacernos con ellos Que vienen para zona No me han visto seguramente Va, los tengo aquí encima ya, eh Los voy a tirotear en breve, eh Hostia, son tres Mejor les seguimos Lo he ganado ahí, lo he ganado ahí Queda uno, zata Ya está ¿Has matado? Sí Queda otro, eh No, ya se ha visto como va, ¿no? El M4 con culata No, no llego culata No, no llego culata No se mueve ni a medida Algo lleva Queda uno de esos, tío En puñadura Y porque le hago el recoil Le bajo yo el analógico Cuando disparo siempre Bueno, siempre Ya últimamente Lo voy mejorando No, era Se ha hecho de puta madre Y eso que ha matado al otro Oigo pasos O sea los tuyos Que ha quedado a uno de esos, tío Bueno, no me ha hecho estancir ahí Ponle más brillante la miguilla Con el L2 R1 No No, no, no Le pueden bajar la... No, no, no Sabes como te digo, ¿no? Sí, sí No será más brillante Para no tocar un fundador neble Toca, pa' zona Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Por la finita Por ahí, por la finita No me he dado un problema Aprovecha Se están premiando Los de aquí arriba No nos han visto Voy cubriéndote con los árboles, ¿eh? Quedan 12 Un poco de suerte Nos lo hacemos Siempre cierran esta puta zona, tío De verdad Y la montaña hasta arriba Aguantamos aquí Y luego subimos Por el lateral de izquierdo O no quedan menos Están aquí muy cerquita A mi izquierda A ver si se matan entre ellos Vale, quedan menos Un desperdicio al fondo A la derecha Abaza ya, tú Que la niebla está mejor Tiene que haber un emilador Ese, tío Una terraza Esa, asquerosa Puede ser Ahí hay uno, tío Un cadáver ¿Eso qué coño es? Una piedra Una piedra, tú Un buggy Un buggy, una piedra Cuidado Cuidado Buenas 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 No se han oído Intento No corres Fernando Arriba uno Arriba uno En el mirador 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 Adiós Adiós Uy, casi te la tiras encima Se ha escapado Si, por la derecha Por la derecha Por la derecha Necesito curarme Toca Lo siento No Buenas Hay otro, ¿no? Hay otro Vete a la riesgo de abajo Yo te cubro Si viene para acá En tu espalda hay gente Uf, ten cuidado Bueno, yo te cubro la espalda Tú vigila ahí Que hay gente En estas casas Nos queda una escuada De y media ¿Serás tú? Buenas Quedan tres Hay un muerto ahí dentro Dos contra dos Dos contra dos Nos queda En dos vente Queda uno Uf, qué bueno Arriba, a la derecha Le tengo Te lo he marcado Viene de la niebla Muerto No hay bajitas Está bien Está bien No hay bajitas No hay bajitas